Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos listos para hacer otra edición de Dicen que Dicen. Y en el programa de hoy vamos a estar con dos grandes temas. En primer lugar con el pediatra Martín Gruenberg, que da una serie de claves para hacer dormir a los niños. Y nos habla del famoso colecho. El libro del doctor Gruenberg, atención con el título. Vamos a dormir. ¿Cómo prevenir y solucionar los problemas del sueño de tu hijo sin culpa y según la edad? Hay que dejar llorar a los bebés hasta cuándo tienen que dormir los chicos con sus padres. ¿Es conveniente el famoso colecho? Algunas de las dudas de los padres primerizos y otros no tanto, ¿no? Bueno, respuestas en Vamos a dormir. ¿Cómo prevenir y solucionar los problemas de su sueño, del sueño de su hijo sin culpa? Y según la edad, el título largo del libro del doctor Martín Gruenberg. Lo vamos a saludar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Alberto. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, ¿es necesario dejar llorar a nuestro hijo para que aprenda a dormir? No, no es necesario. Dejar llorar a los bebés para que aprendan a dormir es una herramienta que si la usamos inadecuadamente puede ser contraproducente. Hay momentos en la evolución de los chicos que dejarlos llorar les puede hacer mal. Por ejemplo, a los bebitos menores de tres meses llorar les hace mal. A los bebés durante la angustia de separación llorar les hace mal. Entonces, si dejamos llorar a cualquier bebé para que aprenda a dormir, tenemos más posibilidades de generarles un daño, un problema, que de enseñarles a dormir y generarles un beneficio. Doctor, ¿y qué expresa el bebé con un llanto? Mirá, el llanto es la forma de comunicación preverbal de los bebés. En los recién nacidos pueden llorar por hambre, pueden llorar por sed, pueden llorar por aburrimiento, por calor, por frío, pueden llorar por un montón de cosas. Lo que es importante saber es que los bebitos chiquititos tienen una gran necesidad de contacto físico. Entonces, si los dejamos solitos y se ponen a llorar, nos están reclamando que necesitan ese contacto físico. Y entonces tenemos que dárselo. A ver, ¿de qué manera va cambiando el significado del llanto a medida que el chico va creciendo? Es muy buena pregunta, porque cada vez que a mí me preguntan, ¿a los chicos les hace bien tal cosa? ¿A los chicos les hace mal tal cosa? Yo siempre tengo que contestar, depende qué edad tenga. Porque en el crecimiento de los bebés, la maduración los hace cambiar tanto, que a cada edad tienen distintas necesidades. Por ejemplo, los primeros tres meses de vida, los bebés se encuentran bajo una situación que es un concepto nuevo que se llama exterogestación. Eso quiere decir que a los bebitos menores de tres meses habría que tratarlos como si todavía estuvieran en el útero materno. Los bebitos menores de tres meses son el ser más vulnerable que existe en la naturaleza. Vos pensá en una jirafa recién nacida. Cae desde dos metros de altura, se para y sale corriendo para que no se la coman. Es decir, nace con una maduración bastante completa. El ser humano, el bebé del ser humano, es uno de los animales más desvalidos. ¿Por qué el ser humano nace tan desvalido? Porque gracias a que somos el animal con el mayor desarrollo de la inteligencia y del intelecto, nos permitieron tener bebés muy maduros. Pero bueno, durante los primeros tres meses de vida, a los bebitos hay que tratarlos como si estuvieran adentro de la panza. Si lloran, tienen que estar en brazos. Si tienen carita fea, tienen que estar en brazos. Cualquier duda que tenemos, tienen que estar en brazos. Si un bebito menor de tres meses llora, debe estar en brazos, debe recibir una respuesta, debemos darle contacto físico. Y por coponga, le da de tres meses. ¿Es algo caprichoso? No. A los tres meses aparece un hito en la maduración de los bebés, que es la aparición de la sonrisa social. La sonrisa social, que es esa etapa tan linda, que vos ves a un bebé y le haces una mueca y se mata de risa, no es un reflejo, es algo voluntario. El bebé se ríe como respuesta a un estímulo. Pero podemos decir que la sonrisa social es la primer acción voluntaria de un recién nacido. Entonces, si un recién nacido está en condiciones de responder a un estímulo externo, quiere decir, en cierto sentido, que también se puede malcriar. Entonces, a partir de los tres meses, en determinadas situaciones, puedo dejar llorar un poquito a un bebé, para que se vuelva más independiente, para que aprenda a estar solo en el bebé sit. Yo, por ejemplo, lo pongo en la sillita, estoy cocinando y el bebé se pone a llorar, yo no puedo cocinar con el bebé en brazos. Entonces, le hablo, si yo le hablo y lo distraigo, ese bebé aprende a ser más independiente. Ese bebé aprende a mirar lo que tiene a su alrededor, aprende a distraerse solo. En cambio, si cada vez que llora yo lo voy a tener en brazos, ese bebé no aprende a estar solo, y solamente va a poder estar tranquilo y sin llorar en brazos. Doctor, una de las reflexiones más estresantes para los padres, ¿hasta cuándo tienen que dormir los chicos con sus papás? ¿Es conveniente el colecho, famoso colecho? Bueno, el colecho está demostrado científicamente que es un factor de riesgo para muerte súbita. Todavía no conocemos todas las causas que desencadenan la muerte súbita, pero sí sabemos cómo prevenirlo. La muerte súbita se previene con una intervención llamada sueño seguro. El sueño seguro es la forma en que los bebés se van a dormir, en las cuales mantienen el sueño y en las cuales se van a despertar. Y se sabe que el colecho, es decir, compartir la cama con el bebé, es un factor de riesgo importante de muerte súbita. Entonces, los pediatras debemos desaconsejar el colecho fervientemente. Existe una forma de colecho segura cumpliendo 15 pautas que están dictadas por la Organización Mundial de la Salud, por UNICEF y por la Academia Americana de Pediatría, que realmente son muy difíciles de cumplir. Si uno entra en la página de la OMS o de UNICEF, las va a encontrar. Entonces, si no podemos cumplir esas 15 recomendaciones para que el colecho no sea inseguro, el colecho es un factor de riesgo de muerte súbita y tenemos que evitarlo. Por otro lado, la cohabitación, es decir, compartir la habitación con el bebé, es un factor protector. Entonces, sí debemos favorecer la cohabitación durante los primeros meses de vida. ¿Hasta cuándo? Y bueno, ahí tenemos que estudiar cuál es la incidencia de muerte súbita a cada edad. Ahora, entre los 2 y los 4 meses de vida es el momento con mayor incidencia de muerte súbita. Es decir, los meses donde los lactantes tienen más probabilidad de sufrir una muerte súbita es entre los 2 y los 4 meses. Ahí, sin lugar a dudas, el bebé tiene que estar en su cunita al lado de los padres. A partir de los 4 meses empieza a bajar. Entre los 4 y los 5 baja mucho, pero todavía es alta. Entre los 5 y los 6 baja poquito, pero todavía es un poco alta. Y de los 6 al año va bajando poquito, 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 hasta que al año es la misma incidencia que en un adulto. Es decir, que un bebé de un año tiene las mismas posibilidades de sufrir una muerte súbita que un adulto. Entonces, ya a partir del año, el bebito puede salir del cuarto porque no necesita esa protección de la cohabitación. ¿Con qué suelen tener que ver los trastornos del sueño? Sí. ¿Con qué? En mi experiencia, la mayoría de los problemas del sueño en los lactantes tiene que ver con la dificultad o la imposibilidad que tienen los padres para poner límites adecuados. Vos sabés que yo me dedico a los trastornos del sueño mucho tiempo antes de haber escrito el libro y es muy anecdótico cómo surgió el nombre del libro. Yo estaba en un programa de televisión hablando de trastornos del sueño y siempre los iluminadores, los camarógrafos, todo el mundo viene y me pregunta por sus propios hijos. Hasta que una vez un productor, ¿viste esa gente que te hace las preguntas diferentes? Siempre productor. Que son las preguntas que a mí más me gustan. Me dice, ¿cómo hacían nuestros padres para hacernos dormir? Yo no tuve que pensarlo mucho. Pensé cinco segundos, me acordé y dije, venía mi papá, nos decía, vamos a la cama y todo el mundo a dormir. Entonces, el nombre del libro, Vamos a dormir, surgió porque antes los padres decían, hay que hacer tal cosa y se hacía. Es decir, lo que decían los padres en un hogar era ley. Es decir, los padres eran los que determinaban qué está bien y qué está mal, qué se hace y qué no se hace. Por supuesto que no todo tiempo pasado fue mejor, pero en algunas cosas tenemos que retomar esas cosas que se hacían bien. Un hogar no es una democracia. En un hogar no se hace lo que dice la mayoría, no se le pregunta a los chicos todos los días, ¿qué querés comer, mi amor? Y hoy quiero milanesa con dulce de leche. No, uno puede ofrecerle opciones, pero el que decide qué se come, cuándo se come, a qué hora se come, dónde se duerme, a qué hora se duerme, son los padres. Y hoy en día suele pasar que ambos padres trabajan, están mucho tiempo afuera, ven poco tiempo a los hijos y cuando llegan no quieren estar poniendo límites, no quieren decir que no. El chico le dice, quiero golosinas, bueno, toma golosinas. Entonces, lo que hoy está faltando y que es la causa de muchos trastornos del sueño son los límites, límites adecuados. ¿Hay que preocuparse si los chicos tienen pesadillas con mucha frecuencia, doctor? No, la pesadilla es un fenómeno normal del sueño. La pesadilla es un sueño atemorizante, por lo cual el chico se despierta, recuerda el sueño y no quiere volver a dormirse. Es una manera de procesar los eventos del día. Imagínate que hay chicos que se van a dormir en la cama de los padres viendo la tele, noticieros, guerras, secuestros, mutilaciones y después lo ponen a dormir. Entonces, ¿cómo hace para procesar toda esa información? Una manera de procesarlo es con las pesadillas. Ahora, un chico que se despierta con pesadillas todas las noches, está bien, tenemos que investigar a ver si no le está pasando algo estresante superior a eso. Los chicos pueden sufrir de estrés infantil. En general, situaciones como mudanzas, separaciones, viajes, enfermedades en la familia pueden generar estrés, problemas con un compañerito, una maestra muy exigente o más mala que la que tuvieron el año anterior puede ser estresante. Entonces, podemos investigar si hay alguna situación que ese chico lo tenga más preocupado, resolver ese estrés y seguramente el trastorno del sueño va a disminuir. También es muy importante que los chicos tengan un periodo de relajación previa a irse a dormir. Como te decía, está viendo tele con los padres, ¡chum! A la cama a dormir y bueno, y todo eso tiene que sacarlo de alguna manera. Entonces, las rutinas son muy importantes. Un chico no tiene que tomar nada que lo excite antes de ir a dormir. Café, mate, chocolate, té, todos tienen sustancias excitantes que pueden alterar el sueño. Entonces, las gaseosas también. Tenemos que cuidar un poquitito esas cosas que hacen algo que se llama higiene del sueño. El nene duerme siesta y le cuesta dormirse de noche. ¿Siestas sí o siestas no? Depende cada chico. Durante los primeros dos años de vida, siestas seguro que sí. Todos los menores de dos años necesitan siesta. Durante el primer año de vida, calcula una a la mañana y dos a la tarde. Para el segundo año de vida, una a la mañana y una a la tarde. Y ya a partir de los dos años, hay chicos que siguen necesitando las siestas y hay chicos que no necesitan las siestas. Y es muy fácil darse cuenta. Mira, yo te voy a citar el ejemplo de mis dos hijas. Mi hija mayor, en el tema del sueño, es bastante parecida a mí. Nosotros no dormimos, nosotros hibernamos. Cerramos los ojos y hasta que alguien nos acude, no nos despertamos. Y durmió siesta hasta que empezó doble escolaridad en sala de cinco. Es decir, que hasta bien entrados los cinco años, ella necesitaba dormir una siesta. Y si no dormía la siesta, se ponía de un humor que te la encargo. La chiquita, que es más parecida a mi señora, que es la última en dormirse y la primera en despertarse, tiene el mismo ritmo. Fue siempre la última en dormirse y la primera en despertarse. Y a partir de los dos años dejó de dormir la siesta. Y si por algún motivo se quedaba dormida, por ejemplo, un fin de semana volviendo de alguna quinta o algún country, llegaba a dormirse cuatro o cinco de la tarde, a la noche teníamos baile. Es decir, que a la mayor teníamos que estimularle las siestas y a la chiquita teníamos que inhibirle las siestas porque si no después a la noche no dormía. Entonces, eso tenemos que saber cada chico. Menores de dos años y medio, seguro que necesitan siestas. Vamos a dormir. ¿Cómo prevenir y solucionar los problemas de sueño de tu hijo sin culpa y según su edad? Tu nuevo libro, Martín. Gracias por estar en contacto con nosotros. Un abrazo grande y hasta aquí. Gracias a vos, Alberto. Hasta siempre. Un abrazo enorme. Chao, Martín. Martín Gruenberg. Martín Gruenberg.